Música Puedes partir, yo te doy el adiós Que aquí ya no hay nada Voz y lágrimas no me conmoverán Esta vez no me engañas Yo me imaginé que todo era distinto Pero no eras diferente Vengiste amor donde había cariño Me engañaste como niño Ojalá no vuelva a verte Y ya no quiero verte Ojalá no vuelva a verte Y ya no quiero verte Así, Artur, volte El DJ de la raza DJ Luna Puedes volar de una libertad Explorar otro rumbo Pero jamás, jamás pienses volver No estarás en mi mundo El viento pasa y se lo lleva todo Y sanarán mis heridas Te humillarás, pero será tarde De aquel amor no habrá nada Ojalá no vuelva a verte Y ya no quiero verte Ojalá no vuelva a verte Y ya no quiero verte No existe amor en el mundo No existe amor en el mundo Como el que yo te entregaba Tu pisoteaste mi orgullo Y hasta de mí te borrí la más Ojalá no vuelva a verte Y ya no quiero verte Ojalá no vuelva a verte Y ya no quiero verte Ojalá no vuelva a verte